Flota, saca ya las palabras voladoras a tu área como rocas van solas o de boca en boca Trezando el flow de cinco estrofas con musas que negocian y te exigen calidad si las invocas Chapa ya esa boca, surcamos otra época, sumérgete en la pompa, sugiero una película Obras que lubrican mentes por ser auténticas, la métrica latente en mí no tiene réplica La química que detenerte y que la contentes, te hunde y te obliga a ver el mundo con su lente Suplente de tu propia vida hasta ser indigente, crees que controlas pero es ella que te miente Mi especie es de cien deleites, tú te malernes, frases largas anotadas que se encienden Lo que sea genialidad menos perderte, solo espero que Selene no se ausente Goodbye, motherfucker, aquí no traigas tus demonios, soy el mal que trajo el odio a organizar este destrozo Keep hiking the blackout, voy flotando y en el mar puedo ver mi sino a trozos Voy sin socios, lentamente voy captando y van a glorio Esos detalles que definen mi episodio y soy divinity, sigue el ejemplo de los que la droga les dejo fatality Claro que es todo mental, sabes que voy mal de gravity Y si soy hipersensible al suelo es porque vivo en las estrellas y no me quemo, solo me mata el impacto Y si suelto lo que quiero cuando el sueño llega hasta mis venas y bombea más de la cuenta también me mata un infarto No sé hasta donde vuelo pero siempre alto, harto de raperos del montón diciendo que hacen hardcore y es un clon Estoy hasta los huevos de escuchar el mismo cuento de que manejas flow y te lleva el viento fantamón Disfrazados de humanos con mentalidad fascista, opresores de tu libertad y de tu vida Yo vivo sin gravedad con millones de movidas, busco darles caza y enterrarlos en calviva Armonía índica, actitud se activa, no somos artistas, calidad superlativa Que el subió sebaje o que tema por su vida, noches de oficio de manos de estos druidas Demas sacrificios para diosas como Shiva, dile a tu colega que deje de hablar y escriba Te veo allá abajo cuando estoy aquí arriba, con estos cuatro ninjas juntas con la ratilla Tu cerebro pa' pilla, pa' cotilla, textura masilla, el jodido bunker viene y te acribilla No me pones si no chilla, hay dado che y una polla, no eres bienvenido así que vete, corre y pilla Llegan al show con actitud, la crew sin serlo, juntarse y sale esto, fruto del colectivo del tercero D Está sonando pa' que no hablen de lo que no saben, así que callen, girando sin atmósfera Verás, es el oficio en el boom-bap lo que pega, viendo el planeta desde fuera Colas de cometas, le sigo la estela o tal vez siga ese camino de estrellas por volunar en mi suela Y botar y saltar y te elevas por encima de problemas Pilla esta mierda, es auténtica, no se basa en vender, no es marketing perro Solo es lo que hacemos por aquí, matando el tiempo tan lento Que es igual que el fuego en gravedad cero Se expande y no puedes frenarlo, ahora sí que sí, chulo, vamos a aclararlo Estamos los que estamos y el trabajo lo acabamos de un plumazo Flotando en estos ritmos sueltos, eficiente como delincuente atento Tu bullshit la prendo, you lose y yo juego, si falla hasta el ego Por el bunker Big Ben nos disecciona a esos raperos buenos Y no soy Alex de Lars, aunque a veces no me diste lo que hago Tráeme tus skills que los machaco, los aliño como al pollo y a los tacos Ley de gravedad, imparto, tiri, pensamientos cazos Los aparco en mi cuaderno intacto, inyecto en tus cerebros y redacto Es tu medicina, epinefrin sin calco Que se mueran en el mic si no hay realidad en los cachos Solo escupo crying, warrior, no hay karma sin radio Mi polla y tus ovarios, consumo y tráfico de calcio y tránsito Black, black, lo sólido y lo elástico, tranquilidad y pánico Del parque, gravedad cero, orgánico Chr shadí, drawing en mi cuaderno Message, je tmmeno es un mentisco ¡Somos analizando! Racer con marcha note un Bite Mer Golf engine 2, 2, 3, 2, 3, 3 crew Gracias por ver el video.